Bien, Takoluka, Chivilen, este es el diseño del cohete Ah, el tesoro resultó ser un cebollín muerto Deja un poco de ayuda, traje un poco de ayuda, es algo básico Es algo básico Y es algo básico y listo Ah, me gustó ese más Mi voz es increíblemente Uy, ¿por qué Rino sale? Ah, ya lo vi Más tarde, a la orden A la orden A la orden Que es cómodo No es cierto Mi voz se escucha ronca Al menos es cómodo Siete Ahora sí Los extraterrestres son pulpos Hay dos puertas aquí Por lo... Hay dos puertas aquí Por lo que tres son... Son... No... Tres más son necesarias para ver la cámara del tesoro Hay dos puertas aquí Por lo que tres son necesarias para ver la cámara del tesoro ¿Del tesoro? Maldito tesoro Maldito... 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 Hay dos puertas aquí Por lo que tres más son necesarias para abrir la cámara del tesoro No me gustó Maldita Rino Maldito... Hay dos puertas aquí Por lo que tres más... Hay dos puertas aquí Por lo que tres más son necesarias para abrir la cámara del tesoro So, so, no Escena 9 Pasillo de comprensión Perdón Es una grande comprensión O sea que es donde corren ellas ¿Qué cuarto más es extraño? ¿Qué cuarto más extraño? Eso solo es una armadura Y el dibujo de un cofre Gigante 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 Eso es solo una armadura Eso es una sola armadura dibujada Es solo una armadura Es solo una armadura Y el dibujo de un cofre gigante Y se puede Gabriel me equivoco Eso solo es una armadura Y el dibujo gigante de un cofre De un cofre Y es al revés ¡Hoyamos! ¡Ay ya no me sale! ¡Hoyamos! Otra vez Era necesaria No había Habería Había Había Tortilla ¡Era necesaria! ¡Nos harían tortilla! Así Redonda y Espunguda Y de masa Ok, no ¿De quién es esa voz? ¿Mía? ¿Por qué? No ¡Ahí vienen los soldados! ¡Ahí vienen los soldados! Y vienen y nos comen el cerebro ¡Va a gran carro, te digo! ¡Ay, no! No, 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 no Claro, claro No, no, no Entonces, ¿por qué no vas? Entonces, ¿por qué no vas tú? Este es el planeta Marte Ah, perdón ¡Ah! Se nota el lenguaje que están muy chiflados ¿Más largo? ¡Ah! Se notan lenguaje que están muy chiflados ¿De nuevo? ¡Ah! Se nota lenguaje que están muy chiflados Ese salió perfecto Sí Y así, nuestras heroínas se encaminan rumbo al planeta Marte No Y así, nuestras heroínas se encaminan rumbo al planeta Marte No, no, no Perdón Un, dos, tres, y acción Y así, nuestras heroínas se encaminan rumbo al planeta Marte ¿Qué será lo que se les espera en el planeta rojo? Un poco más lento Chao Adelante, hemos encontrado un cebollín nuevo en el campo de batalla Irán a esa terrícola de antenas verdes El temado Habitantes de Marte Invaliremos la Tierra para obtener esos cebollines Sin miedo ¿Qué ocurre? No puede ser Miremos al lugar de mi padre ¡Pagarán muy caro! Si quieren saber lo que va a ocurrir con nuestros amigos Y su enfrentamiento contra los marcianos No dejen de ver la continuación de esta historia A la misma hora Y por el mismo canal ¡Suscríbete al canal!